En este vídeo vamos a hablar sobre los vectores aleatorios, los vectores aleatorios son un caso particular de las matrices aleatorias y tienen la siguiente forma, supongamos que z es un vector aleatorio m por 1, entonces tiene la siguiente forma, z1, z2, zm y estos elementos que están dentro del vector son todos ellos variables aleatorias, es decir, es una matriz aleatoria m por 1 y por tanto para este vector aleatorio también podremos definir la esperanza, igual que la hemos definido para las matrices aleatorias y podremos decir que la esperanza del vector z es la esperanza del vector cuyo elemento es z sub i y por tanto es el vector de las esperanzas, exactamente igual que hemos hecho para el caso de las matrices y en particular se cumplirán las propiedades que hemos visto antes, las propiedades que decían que la esperanza de un vector constante es el propio vector constante, que si tenemos dos vectores aleatorios z y w, la esperanza de la suma de esos dos vectores aleatorios se da igual a la esperanza del primero más la esperanza del segundo, tercero, que si tenemos un escalar constante dentro de la esperanza multiplicado por un vector aleatorio ese escalar puede salir y por ser escalar puede salir por cualquiera de los dos lados, por la izquierda y por la derecha y en cuarto lugar tendremos que, si tenemos una matriz, vamos a hacer que aquí c sea una matriz y zeta un vector aleatorio y zeta un vector aleatorio y zeta un vector aleatorio y esta matriz constante c podrá abandonar la esperanza pero solamente por la izquierda y en el caso de que la esperanza sea de zeta por c, es decir, que esta matriz c sea que es constante, esté situada a la derecha, pues podrá abandonar la esperanza por la derecha y que en el caso que la matriz constante esté aquí en el medio y estos elementos que están a ambos lados sean aleatorios, pues entonces la matriz no podrá abandonar y aquí no podremos saber a priori que es lo que va a ocurrir. Bien, estas son las propiedades de la esperanza de un vector aleatorio que son así porque los vectores aleatorios son como decíamos matrices aleatorias pero además en el caso de los vectores aleatorios y sólo para ellos y no para las matrices se puede definir un concepto adicional que es el concepto de matriz de covarianzas matriz de covarianzas del vector aleatorio, vamos a bajar un poquito, matriz de covarianzas de un vector aleatorio, en efecto si tenemos el vector aleatorio nuevamente el vector zeta cuyos componentes son z1, z2 hasta zm, la matriz de covarianzas del vector zeta es una matriz m por m, es decir, con tantas filas y columnas como componentes tenga el vector que recoge todas las covarianzas que se pueden formar entre parejas de variables extraídas de este vector, recordemos que aquí todas las variables z1, zm son variables aleatorias, bueno pues pensemos en todas las parejas que se pueden formar, de z1 con todas las demás, de z2 con todas las demás, etc. pues bien todas las covarianzas entre esas parejas estarán contenidas en esta matriz de covarianzas, en particular aquí tendremos la covarianza de z1 con z1 con z1, es decir, la covarianza de z1 con z2 y así hasta la covarianza de z1 con zm en la segunda fila tendríamos la covarianza de z2 con z1 y así hasta la covarianza de z2 con zm y continuaríamos así con todas las filas hasta que llegáramos a la última la que tendríamos la covarianza de z1 con z1, la covarianza de z1 con z2 hasta la covarianza de zm con zm esta es la matriz de covarianzas que se ve claramente que es una matriz cuadrada de dimensión m por m, se ve también muy claramente que se trata de una matriz simétrica puesto que estos elementos son iguales y este elemento es igual a este y el de aquí es igual al de aquí porque la covarianza de a con b y de b con a es la misma por lo tanto es una matriz cuadrada y simétrica y es una matriz que además recoge en su diagonal principal los elementos de varianza y por ese motivo en algunos textos se le llama matriz de varianzas y covarianzas aunque en realidad pues es redundante porque la varianza es un caso particular de la covarianza y por tanto nosotros la llamaremos matriz de varianza matriz de varianzas del vector aleatorio z. Bien, es importante darse cuenta de que en el caso particular en que este vector z tenga un único elemento tenga un único elemento, una variable aleatoria, es decir, en el caso en que z sea una variable aleatoria la matriz de covarianzas de ese vector z sería la covarianza de z1 con z1, es decir, la varianza de z1, por tanto podemos entender la matriz de covarianzas de un vector aleatorio como una generalización del concepto de varianza si la varianza nos mide para una variable aleatoria pues su heterogeneidad, la matriz de covarianzas nos mide no solamente la heterogeneidad de todos los componentes del vector que estarían en esta diagonal principal sino también todas las relaciones de covarianzas que existen entre las variables que están dentro de este vector aleatorio luego vamos a entender o podemos entender la matriz de covarianzas como una generalización de la idea de varianza y ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a hacer dos cosas, primero vamos a buscar una expresión para la matriz de covarianzas para esta matriz de covarianzas que hemos definido aquí, vamos a buscar otra expresión en función de las esperanzas matemáticas de los vectores aleatorios y en segundo lugar vamos a tratar de encontrar algunas propiedades que nos serán útiles en los próximos vídeos Bien, pues comencemos por encontrar una expresión adicional para la matriz de covarianzas y con ese fin vamos a partir del vector z que ya tenemos definido, z que lo hemos definido así, z1, z2, zm y vamos a construir un nuevo vector que es el vector z menos la esperanza de z, bueno claramente esto será el vector z1, zm menos, sabemos que la esperanza de un vector es el vector de las esperanzas, por lo tanto podremos poner aquí menos la esperanza de z1, la esperanza de z2, la esperanza de zm este vector es la esperanza de z y ahora por resta de vectores tenemos que este vector menos este vector pues es un vector cuyo primer elemento es z1 menos la esperanza de z1, el segundo será z2 menos la esperanza de z2 y el último será zm menos la esperanza de zm Bien, pues a continuación vamos a escribir el vector z menos ez, que es este que acabamos de definir aquí y lo vamos a multiplicar por el vector z menos esperanza de z traspuesto, es decir, copiamos este vector este que tenemos aquí, z1 menos la esperanza de z1 hasta zm menos la esperanza de zm y lo multiplicamos por el mismo vector traspuesto, z1 menos la esperanza de z1 hasta zm menos la esperanza de zm este traspuesto hay que tener cuidado, está bien donde está, no hay que ponerlo aquí que es donde muchas veces nos confundimos y lo queremos poner, el traspuesto está aquí y por tanto tenemos un vector de m filas y una columna multiplicado por un vector de una fila y m columnas y el resultado por tanto va a ser una matriz m por m que vamos a obtener a continuación vamos a obtener aquí a continuación, la matriz será una matriz cuyo elemento situada en la fila 1,1 vendrá dado por la multiplicación de la fila 1 de esta matriz por la columna 1 de esta matriz, es decir, z1 menos la esperanza de z1 por z1 por z1 menos la esperanza de z1, así continuaríamos y el elemento que aparece en la fila 1 columna m vendrá dado por el producto de este elemento de aquí por este elemento de aquí es decir, z1 menos la esperanza de z1 por zm menos la esperanza de zm y así continuaríamos con todos los demás, el elemento que aparece en la fila m columna m vendrá dado por el producto de este elemento de aquí por este de aquí, es decir, zm menos la esperanza de zm por z1 menos la esperanza de z1 y el último elemento, el que aparece en la fila m columna m vendrá dado por el producto de este elemento de aquí por este elemento de aquí, es decir, zm menos la esperanza de zm por zm menos la esperanza de zm bueno, pues ya hemos obtenido la matriz que resulta de multiplicar z menos z por z menos z traspuesta si ahora delante de todo ello calculamos la esperanza de este producto tenemos la esperanza de todo este producto y esa esperanza la podremos meter aquí dentro por las propiedades que hemos visto y entonces nos damos cuenta de que este elemento que tenemos aquí es precisamente la covarianza de z1 con z1 este elemento que tenemos aquí es la covarianza de z1 con zm este elemento es la covarianza de zm con z1 y este es la covarianza de zm con zm en definitiva que esta matriz es la matriz de las covarianzas del vector z luego hemos encontrado una definición de la matriz de covarianzas de z a partir de la esperanza de una matriz que es la definición que vamos a emplear a partir de este momento hemos encontrado por tanto que la covarianza de un vector aleatorio viene dada por el producto de este vector aleatorio por su traspuesto que nos da una matriz y la esperanza de esa matriz aleatoria bien, en el siguiente vídeo vamos a utilizar esta fórmula para encontrar la covarianza en el caso de algunas situaciones muy habituales